Episodio número 6 amigos de Sky Noctub Para este episodio les voy a poner un reto Y es que le den like y se suscriban Si aún no lo están, pero en menos de 2 segundos 1, 2 ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Sky Noctub Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Cuando estaba haciendo la presentación del inicio Me explotó un creeper, dice mi hermana, pero yo no lo vi Según yo fue TNT Pero si fue un creeper Entonces voy a tener que asesinar a uno Ahorita si es que me encuentro Para este episodio vamos a ir a una isla un tanto extraña Que es esta Parece como una barba o una pequeña copa No lo sé, ustedes de seguro ya lo saben Pero nosotros no, no hemos ido Pero como ustedes ya están viendo este video Ya sabrán por el título que es Así que Kitty Dame todos los bloques que tengas ¿Cuántos tienes? Ninguno ¡No tienes ningún bloque! No, pero yo siempre... ¡No aprendes a mí Kitty! De seguro yo debo de tener... No tengo nada tampoco Kitty Yo tampoco No tengo ningún bloque Pero yo nunca gasto nada Pero hasta aquí debe de haber Busca ahí abajo Ah, recuerda Kitty que no había Aprovechando que esta isla ya está casi por completo destruida Voy a seguir quitando unos cuantos bloquecitos de aquí Ya que esta isla de Lick tiene que desaparecer amigos No me quiero meter con la isla de Herobrine No quiero que me haga nada Aunque ya me ha asesinado varias veces Yo debería de vengarme Porque según yo Lo había derrotado Pero resulta que no No lo había derrotado Estaba viendo mis pasos Y poco a poco Volvió Ok Kitty Ya tengo unos cuantos bloquecitos Pero Voy a seguir quitando más bloques de acá Cuida que no salgan estafadores con llamas Kitty No quiero Tener problemas Y tampoco quiero gastar nada Vamos a ver aquí No No hay Me da un poco de miedo Utilizar estos bloques De carbón Creo que si De huya Bueno Carbón es la misma Porque En la oscuridad Parece que no hay camino Y nos podemos caer Tu ya te has caído Kitty Así que tu tienes más experiencia En lo que estoy diciendo 25 bloques 25 bloques ¿De cuáles? De lana ¿De donde la quitaste Kitty? De la isla Pero no se va a ver Del espado no se ve No Kitty apenas llevo yo Tengo 12 bloques Tengo 12 bloques de huya Que no los puedo juntar No sé por qué Ah es que unos son lana Y otros son bloques de huya Con razón no se podían juntar Tengo 6 de lana Y 6 de huya Y también 2 de lana blanca Dame los bloques Kitty Pero si no te enojas No No me voy ¿Cómo me voy a enojar? A ver No creo que haya destruido tanto Kitty A ver vamos Dame Dame unos cuantos Porque necesito Vamos ¿Qué? 20 ¡Ay! Tienes rojos también Sí 5 pero te vas a caer Yo sé No espera Kitty Es cierto No me lo des todavía Sí confío en mí Pero No tanto Porque ya me he caído Muchas veces Ve, ve, ve Ahí vas, ahí vas No pero Es que No me voy a caer Kitty Voy a estar poniendo Unos cuantos bloquecitos Para llegar A esta isla Pero voy a shiftear Tengo que irme así shifteando Amigo Vamos a llegar rápido Eso me gusta Cuando llegamos un poco rápido Aunque Ya hemos llegado Mucho más rápido En episodios anteriores Solo que en este Pues no teníamos bloques Por eso es que Vamos a tardar Un poquito más Que Creo que fue el video pasado ¿Verdad Kitty? Cuando llegamos muy rápido Sí No recuerdo muy bien Ok Esto es lana Esto se puede quitar más rápido Voy a poner los bloques de huya Que son los que no se pueden romper Nada fácil Ahí está Ahora Los cuatro de lana Kitty Dame bloques Los rojos Y si tienes blanco Dámelos también Porque son Mucho mejor Para la oscuridad Ya que Vamos a poder ver Bastante bien Ven Kitty Yo no quiero estarme cayendo Con el reto Aunque Aquí ya puedo brincar No Espera Kitty Uy Creí que ibas a morir Tienes que ver esto Kitty Quizás muero Voy a correr yo Vamos Llegué Por un momento Pensé que no Me había puesto a rezar Amigos Ok Hay unos bloquecitos Flotando Ya están empezando Las cosas extrañas Aún No sé exactamente Qué sea esto Una llama Pero Podría ser una llama Negra también O Una barba La llama Está La llama Según yo decía esto Mi hermana Pues podría ser Podría ser una llama No Sí Podría ser un fuego oscuro Ay me caí No puede ser Por el hoyito Que quedó No lo veo Amigos Sabía que no era buena idea Dejar Un espacio aquí Miren Por aquí me caí Un solo bloquecito Faltó Y me caí No puede ser Voy a saltar Ahí está Perfecto Miren Por eso no me gusta Que esté la lana negra Porque No se ve muy bien Y me puedo caer Pensando que hay más bloques Por acá Cuando no hay Yo creí que mi hermana Decía la figura de esta Por eso yo dije Que era una llama negra Porque puede ser Un fuego Negro Estamos aquí En minecraft Todo se puede hacer Pero mi hermana Estaba señalando Aquella llama Por eso también me dio risa Es que yo Yo todo inocente Aquí pensando Que me estaba hablando De esto Pero no Me estaba hablando De la llama Aquella A ver Kiti Ven Creo que Uy Uy Yo no quería Caer de un sopetón Amigos Yo quería Ver que hay aquí abajo Pero Aquí está Esta barba Es de Notchbrain Jenny Yo no tengo barba Amigos Es la barba De Notchbrain Ok No tengo ningún pico Pero Kiti De seguro Aquí está El reto De seguro Aquí está amigos Porque miren Ahorita lo voy a mostrar Para que ustedes Puedan ver Lo que yo vi Al caer Si Vamos a ver Rompete Rompete Amigos No tengo el pico Que se me cayó De iron Si no Ya lo hubiera Roto todo A ver Apúrense Ahí está Miren Son Cuatro Y Cuatro Cofres por acá Pero de seguro Aquí está el reto Porque está solo Así que ¿Qué creyeron? Que íbamos a abrirlo Hasta el final Pues no amigos No nos van a trollear No nos van a hacer Perder el tiempo Kiti Rápido Yo queriéndolo Quitar esto Ya lo podías abrir Aquí está No hay nada Kiti No hay nada No hay nada Ay amigos Si no traemos Y ahora No traemos Ningún pico Y para atinarle ¿Dónde están las cosas? ¿Por dónde vas a buscar? ¿Por acá o por acá? Yo aquí Ven Es que tenemos que romper Los dos Ven Kiti Y empezó a llover Están cayendo gotitas Estoy viendo en la pantalla Amigos Muy poquitas Porque solamente Hay un huequito arriba Ahorita les voy a mostrar Pero no quiero dejar De romper esto Está rompiendo Donde mismo que yo Kiti Ok Eso está muy bien Vamos Rompete Rápido Ocupamos al Manotas Ocupamos al Manotas Aquí amigos Para que nos ayude a romper No hay nada Ay amigos Este no me está gustando A ver este Vamos a ver Rápido Kiti Pégale con los puñitos Vamos ¿Te imaginas Kiti? Ay Kiti Podíamos haber quitado la lana Y luego abrirlos por abajo Es cierto amigos Pero vamos a romper la isla Y entonces Kiti No Se fue la mano Bueno vamos a hacerlo Así como yo dije amigos Vamos Vamos a ver Y aparte sirve que tengo lanita No te vayas a caer Kiti Posiblemente te puedas caer Uy aquí están todas las cosas Vamos a ver Vamos a aprovecharnos Vamos a ver Agarra unas cositas por acá Un piquito ¿Qué pasó Kiti? ¿Qué pasó? Ah se cayó Uy Ay ¿Por qué no te quitas de ahí? Miren En esta parte hay un hueco Y estoy en un zombie con armadura full ¿Dónde? Aquí en el spawn Estás ahí en el spawn Kiti Es cierto Según yo estabas spawneando en otra parte Uy está cerca Está cerca del spawn Pero no tienes tantos bloques para llegar Kiti vete rápido Porque Todavía faltan varios cofres que abrir Aquí estaban las cosas Y te voy a dejar Mira lo voy a abrir para ti Ah me va a matar el arquero Ahí está Y te voy a dejar unas cuantas cositas Kiti Bueno Te iba a dejar un casquito Kiti Pero ya no Ahorita me vas a ver todo full Me vas a ver full Porque es que Tú luego me quitas las cosas Y no me da nada En este cofrecito Espero que esté el reto Espero que esté el retito Santa María Vamos No No hay nada ¿Por qué no me ponen nada? De seguro aquí está el reto Es que ya era hora amigos De que No hay nada tampoco Apúrate porque ya no puedo ir para allá Esta barba de Notchbrain No No me está gustando Mi barbita amigos De seguro hubiera tenido el reto muy fácil Aquí Tampoco no hay nada Vamos No me voy a dar por vencido amigos Vamos Nada tampoco Me voy a volver loco abriendo cofres Voy a soñar con cofres Ahora amigos Miren lo voy a mostrar Son las 4.47 de la madrugada Ahorita un rato más me voy a dormir Porque Me duelen los ojos Pero Vamos a abrir este Sí Momento Esto es un reto Bloque de coral De tubo Ok Son los Todos los tipos de bloques de coral Eso es un reto Aquí está el marquito Que no podía faltar Y falta Un cofre Vamos a ver Que hay aquí Si imaginan Doble reto Premio doble Vamos No Ya decía yo Que era muy bonito Para ser cierto Ahora Lo difícil Es Llegar vivo Al spawn No si no hay nadie No hay nada Kitty No Pero no tengo bloques ¿Verdad? Si yo vean aquí no No tengo bloques Y tampoco pusieron bloques En esta isla Esta persona Que modifica Los mapas No me está poniendo Bloques Nos está haciendo Batallar más Amigos Eso está bien También para Para batallar Un poquito Y que esto no sea Tan fácil Pero De perdida Que nos ponga Unos 5 bloquecitos O 10 No sé Está tapado aquí Vamos 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 que tengo miedo Está todo Oscuro En la parte de afuera Miren aquí Solamente Voy a alcanzar A ver un poco Uy Rompí muy fácil Esto Y ni siquiera Con el pico Fue con el puño Eso es un poco Eso es un poco extraño Voy a quitar La lluvia Pero No lo voy a hacer De día Mucho mejor así Tenemos un problema Miren Les hice un pequeño zoom Para que vieran Todos los mobs Que hay en esa isla La isla Que voy a llegar Primero Aunque ya se quiera Hacer de día Eso está muy bien Y hasta un creeper Ah Dije que me iba A vengar del creeper Porque me explotó Cuando estaba Haciendo la presentación Lo voy a hacer invisible Ahí está Desapareció el creeper Que se vaya Para donde quiera Pero no para acá Voy a hacer Una teletransportación Hacia la isla Del spawn De lo tanto Que me tardé En llegar a esta isla Porque tuve que Pasar por Todos los mobs Que había Aunque ya se hizo de día Pero Tardé Un buen rato Ya estamos aquí En la isla Del spawn Ustedes vieron Nada más Un pequeño corte Pero yo no Vamos A colocarnos Por acá El bloque de coral De tubo Que es azul Se ve muy bien Y el marquito Que no podía faltar Como siempre Vamos A colocarlo En esta parte Miren Vamos a ponerlo aquí Perfecto Y se puede voltear También Ok Lo podemos poner así Como un papalote Vamos O también así Estaría bien Kitty ¿Estás lista Para jugar Una guerra de flechas? Ya me voy a colocar Mi arquito Por acá Mi hermana Está en la isla De la barba De Notchbrain Que eso está muy peligroso A ver Esto va a empezar En Tres Dos No cargues Kitty Es que siempre Andas cargando Ya Vamos No mira Ni siquiera he lanzado Nada para que no digas Vamos 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 No Ya casi le daba Vamos Vamos Ah creí que no se había dado cuenta Amigos Creí que no se había dado cuenta Que era estafal Le tomé el ejemplo A los aldeanitos Me ganó Me ganó Amigos Lleva dos ganadas Y yo llevo cuatro O sea que Le voy ganando todavía Todavía faltan Kitty Cuatro episodios más Y puedes ganarme Todo definitivo O yo Pero yo digo que yo Hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Amigos Si les gustó Ya saben que me pueden regalar Un like Compartir este video Con todos sus amigos Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Y ya saben Si no tienen aquí Va la campanita Activenla Suscribanse Porque muchos Ven mis videitos Y no se suscriben